Mientras que esto se cocina, es un buen momento para hablar del Mundial. En este momento viene el... ¡Momento Mundial! ¡Tima Chiquet! ¿Cómo estamos hoy? Señores, señores, se llega a dos manos. ¿Cuántas manos? ¿No das abasto? Es más que Dano y Abuelo. Muy bien, el número 10, Messi. El Pipita que tanto te gusta a vos, tu Ibaín. Y Rinaldi siempre dando la nota a cualquier cosa, menos fútbol, querido. Pero escuchame. Este es un ídolo, es mi amigo Hernando Andrés Sucapo. Bueno, pero este sería como de la selección paraguaya. Como representante de la selección paraguaya. Sí, es el 10. Yo diría que es el 10 de Paraguay. Exactamente. Te mandamos un beso, Hernando. Un gran beso, un gran abrazo. A ver cuándo me viene a visitar. Ah, ojalá. Que venga, ¿sabés qué le gusta cocinar? ¿Qué le gusta, Hernando? Le encanta cocinar. ¿En serio? Sí, sí, y se defiende. Ay, ojalá que esté muy pronto. Exactamente. Sí, presenta una película que se llama Lectura según Justino, que es su ópera prima. Un beso, Arnaldo. Muy bien. Muy bien. Y todos esperen que este mundial de novela. Aquí tenemos cuantos días, cuantos. Qué gracia. ¿Cuántos días? Sí, están muchos días. No, 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 lo vas a estar. Usted se va contagiando de a poquito, de a poquito. 28 días quedan para el mundial. Pero yo, perdón, la redoblo. La redoblo. ¿Qué pasa? En un mes juega la selección. Justamente. Sí, señor. Está bien, contrabajo. 15 de junio, 31 días, va a jugar la selección argentina frente a Bosnia en Río de Janeiro. Lo repito por las dudas y para que lo escuchen las autoridades del canal. Vamos a estar ese día en Río. Todos. Obviamente, ¿no? Pachiche va a estar en Río y vos vas a estar acá. Mirándolo a Chiche. Esa parte la podríamos dejar para más adelante. Muy bien. Bueno, hablábamos hoy. Nos van a empezar a invadir los comerciales. Eso te va poniendo en clima de mundial. A veces te aburre un poquito. No, pero esto que nos va a mostrar es espectacular. Pero este que te voy a presentar es impresionante. Una selección que arma Beckenbauer, que seguramente Ariel no tiene ni idea quién es. ¡Frank Beckenbauer! Y el Brasil el rey Pérez. Defensor Frank Beckenbauer fue mi ídolo. Lo tenían las figuritas de chapa, nene. Claro. Fue un defensor alemán. Salió campeón del mundo con Alemania. Era como el representante de la fortaleza. Era impresionante Frank Beckenbauer y fue técnico de la selección alemana también. Y partió, ¿no? ¿Sí? No, todavía está en el barrio. Está en nosotros. Y después trabajaba para la FIFA. Y sé que trabajaba para la FIFA. ¿Puede ser o algo así? Está muy bien informado. Yo te sacaría la cucaracha. A ver cuánto de todo eso lo sabes. ¡Ay! ¡Lo mandó el frente! A ver cuánto de todo eso lo sabes. Sin cucaracha le digo que lo de Frank lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Habría que hacer el juego. Bueno, pero cuénteme. ¿Qué tiene que ver Frank Beckenbauer en esto? Frank Beckenbauer es de reclutador de diferentes figuras del mundo que se juntan para luchar contra los extraterrestres. Esto es una saga que viene ya hace unos meses. Allí vemos las imágenes. Y obviamente las grandes estrellas son Messi y Cristiano Ronaldo. ¡Bombón! Juntos se escuchó ahí un bombón que no vamos a decir de quién fue. Divino. Se lo olvidó. Se lo olvidó. Bueno, pero a ver, veamos en otro lío de Jéjé con el marido. A ver, veamos. Bueno, ahí por ejemplo vemos a Gotze, que es un jugador del Bayern Múnich, de la selección alemana. Muy bien lookeado también. Seguramente a Jéjé le gustaría. Nos mira siempre, Gotze. Nos mira siempre desde Múnich. Sí, porque allá es la tarde cuando hace la siesta. Claro, cuando ya vuelve a la casa y le cocina a la mujer, está viendo qué mañana. Está Wayne Rooney, que es la figura de la selección de Inglaterra. Está Radamel Falcao, que está en pleno proceso de recuperación. Ahí lo veíamos a Frank Beckenbauer y ahí está el favorito de Jéjé. Empiezan a jugar contra los extraterrestres que quieren apoderarse de la Tierra. Y entonces ahí empiezan a interactuar, se van a un partido. Ahora va a aparecer Iker Casillas, el arquero de la selección española, que sale con una chica muy bonita realmente, como Sara Carbonero. Exacto, que es la periodista. La periodista que le dio un beso en el mundo. Ahí apareció, que es Bauer, ¿no? Era ese, el de los anteogitos. Exacto, el de los anteogitos. Este es Rony, que se hizo un entretejido en el cabello. También lindo. Pachero también. A Jéjé le gustan todos, loco. Ahí está Cristiano Ronaldo. Están todos, aparte, con unos trajes. ¿Cómo está Messi ahí? Y Messi tiene la frutilla del poste. No, ahí está. Ahí está Iker Casillas. Iker Casillas. El arquero, es como Ipino. Exacto. Claro. Y ahora vamos a ver el desenlace, porque nos vamos a dar el gusto, una vez más, de que Messi esté por delante de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque el desenlace lo va a mostrar a Messi, salvándonos. Relatalo. De la invasión es Cristiano Ronaldo, jugando para tratar de vencer a los extraterrestres. Lionel. ¿Quién desactiva la bomba? Messi, un genio. Mirá que es mal. Sí, es el hombre que es mal. Mirá cómo lo mira Ronaldo. ¿Qué es la publicidad? ¿Vio? Una publicidad de celulares. Cristiano Ronaldo lo mira. La plata que hay ahí. En el barrio diríamos bastante calerchu, porque las fotos se van con Messi, que es el que salga al planeta. Independientemente de todo esto, si la plata que salió no, está re bien hecha, está buena. La idea y la producción. Y para vender un producto, juntando figuras además que son de diferentes marcas deportivas y que sabemos todo lo que eso conlleva. Así que empiecen a prepararse. Desde acá les vamos a estar mostrando la... ¿Qué pasa, Alejandro? Qué voz rara que tiene, ¿no? Bueno, se enojó Sabela. Muy bien por el momento mundial. Se enojó. Después vamos a seguir con el momento mundial porque tenés otras cositas. Sabela come mondongo y hoy la selección me pidió que le mande mondongo a seis. Así que bueno, lamentablemente chicos, salvo Bredeston, nadie va a comer mondongo.